Sí, así es. Bueno, acá desde la Dirección de Turismo creamos este registro de guías de turismo que bueno, ahora largamos la convocatoria a que la gente se comience a inscribir. A ver, la finalidad de este proyecto tiene que ver con profesionalizar la labor del guía de turismo aquí en la zona y con la idea de que el servicio que se brinda a la hora de hacer visitas guiadas en Jesús María sea de calidad. Entonces la idea es poder formar a estas personas que bueno, tienen ciertos requisitos, tienen que ser mayores de 18 años, ser residentes de Jesús María, Colonia Carolla sin Zacate y tener algún título ya que lo habilite a trabajar en turismo o que tenga tramos de formación importantes, digamos. Todas esas personas pueden anotarse en esta convocatoria que nosotros después vamos a hacer toda una depuración de esa lista y vamos a comenzar a hacer unas capacitaciones para unificar la información turística que tenemos de los atractivos, de los eventos y bueno, y todo lo que es relacionado al turismo aquí en Jesús María, Colonia Carolla sin Zacate y bueno, y que formen parte de este registro y que esté a la mano de cualquier turista que venga, ya sea particular, ya sean contingentes, turismo educativo, etc. Sí, sí, bueno, esto un poco para que puedan conocer las ciudades turistas de una manera adecuada. Totalmente adecuada y con la información certera y que sean realmente personas de nuestras ciudades, sobre todo de esta microregión, digamos, Jesús María, Colonia Carolla sin Zacate, los que reciban a los turistas y bueno, y tengan esta información realmente de calidad y verídica, digamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es capacitarlos en cuanto a los guiones de las estancias jesuíticas, de los museos que tenemos en estas ciudades, bueno, y de los diferentes recorridos que también cada ciudad tiene. Entonces, bueno, es como bajar una información oficial, prepararlos para que, bueno, estos guías de turismo que tendremos a disposición para cualquier momento del año, estén realmente preparados y sean de nuestra región. ¿Hasta cuándo está abierto esto o va a permanecer abierto? Va a estar abierto hasta un primer corte, ahora hasta mediados de agosto, o sea, hasta el 15 de agosto aproximadamente. Ahí nosotros vamos a seguramente empezar con las primeras partes de las capacitaciones y seguramente después obviamente va a estar de nuevo abierto para que la gente que, bueno, a lo mejor se va recibiendo o va llegando a la ciudad, bueno, pueda inscribirse y formar parte de estos procesos.